El director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAS Raúl Delgado Weiss informó al Consejo de Unidad sobre las actividades realizadas durante el segundo año de labores durante el cual se refrendó como posgrado de competencia internacional dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Hoy el doctorado en Estudios del Desarrollo mencionó Delgado Weiss, forma parte del grupo de 13 programas en México que ostentan la distinción de posgrado de competencia internacional. Al finalizar la lectura del segundo informe del director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, el director de la UAS Antonio Guzmán Fernández exhortó a la comunidad universitaria a transformarse desde adentro para discutir el rumbo y la transformación que debe seguir la institución y subrayó que tenemos que seguir en el proceso de ordenamiento de la universidad, que en función de nuestras capacidades, en función de una autonomía responsable, podamos seguir transitando el bien de la sociedad sacatecana en el bien de los jóvenes, de los jóvenes sacatecanos, para que la Universidad Autónoma de Zacatecas siga seguido la Casa de Estudios más importante y atestada en la vida.